bienvenidos gracias estamos en los capitanes una pena que arrancamos diciendo que se le traje lo lo de siempre estamos con Mario Carrillo estamos con Paco Gabriel estamos con Alejandro de la Rosa señores muy buenas tardes estos penales falta o no? Aparentemente bueno para mí no para mí es algo me sorprende nada más la mirada de en el suelo pero siempre opinar sobre si es penalti o no tenemos a Felipe pero yo como jugador de esas hice varias porque era bastante bastante malo pero Paco que está aquí lo puede explicar muy bien ahora ahora vamos a saludar a Paco la encuesta participa con nosotros por favor a través de arroba y espi capitanes después de revisar la jugada de la lesión de Guiñac qué conclusión obtiene usted arbitraje que ayuda a la América se la puso el productor que le va a las chivas Valdez debe ser y Alejandro de la Rosa este asesorado por Valdez debe ser castigado o sea Bruno Valdez América ahora es favorito sin Guiñac es que no juega para mí va a jugar Guiñac tiene que jugar y no tiene absolutamente nada ninguna no tienes que votar Guiñac va a jugar le dice a la gente ya está nuestra encuesta y tú no votas Guiñac va a jugar es que no vi la número 4 Guiñac tiene que jugar para ti va a jugar correcto no o sea no tiene si está lesionado no tiene que jugar pero va a jugar no creo que no creo que se vaya a perder la final dicen que tiene un esguice Paco y me dieron no es que a mí lo que me llama la atención es lo rápido con que todos somos doctores ya no evaluamos y decimos no tiene tal cosa o tiene realmente no realmente no sabemos no no podemos adelantarnos y después también entramos en el terreno de la comisión disciplinaria lo tienen que suspender no lo tienen que suspender realmente son cuestiones de fútbol son temas de fútbol yo no sé qué haya pasado exactamente ahí porque me parece que fue un golpe y no tan fuerte como para las consecuencias no normalmente cuando te pegan por la espalda y la cabeza se va para atrás si te afecta las cervicales y dependiendo del del golpe dependiendo la velocidad con la que va el objeto con el que te pegan por atrás es la consecuencia de del la gravedad de la lesión no sé si guiñac vaya a jugar o no no sé quién evaluó a guiñac para mí no es penal para mí lo de bruno valdés si bruno valdés va a buscar a guiñac sí y después le lo recibe porque guiñac va también para atrás me llama la atención comparto con mario cómo se termina quedando en el suelo guiñac parecía que no era para tanto pero tampoco dudo del francés no al final no dudo del francés ni del diagnóstico del cuerpo médico yo me quedo con un partido honestamente lejos de lo que uno hubiera esperado para las expectativas que se se generaron al inicio de la liguilla ahora pensando en que tigres tenía parado dieciocho días y que américa viene de un trajín importante me parece lógico lo que yo vi ayer a ver alejandro la rosa y también no lo queremos hacer porque sería desconocimiento de nuestra parte eh cómo se llama el hipnotizador cómo fue el nombre ahora el que estuvo aquí en capítulo john milton que son los capitanes lo digo porque mucha gente a través de twitter en nuestras cuentas y en las de los programas de espien ha manifestado si no tiene alguna relación el tema de la hipnosis y lo del cuello te acuerdas a sergio dipi cómo le tronaron y también a miroslava desconocemos el tema no ni idea no pero pero tenemos que tocarlo porque nos van a decir oye porque no lo dicen que ni siquiera supimos realmente cómo fue el tema de andré pioliñac supimos que fue pero no supimos ni que le hicieron entonces ahí sería meternos en temas que la verdad yo digo y creo que ninguno somos expertos no lo sabemos exactamente los detalles como para decir si puede ser yo yo lo de lo de américa más allá de lo que dice pacón una final que creo de por sí las finales son muchas veces y más el juego de ida así y casi ya todas las finales no nos vamos a las de mundiales copas américa de hecho hay muchas lo vienes diciendo cinco seis años que acaban cero a cero van a tiempo extra por ese miedo porque son partidos muy trabados no son partidos desde luego espectaculares ni ofensivos con muchas llegadas y si a eso le sumamos el la pausa que tuvo tigres y el trajín físico que tuvo américa si imaginaba hay un partido así creo que todavía por debajo de lo que imaginábamos y si hay que votar para mí américa es favorito ahora si no juega y por lo que vimos ayer hoy américa se sabe capaz de ir al volcán donde además tigres no fue tan buen equipo durante el torneo y de ganarle a tigres allá y más aún si tigres no va a tener no solamente a su mejor jugador al mejor para mí de toda la liga vamos a hacer el análisis para que usted y lo hago siempre con mucho respeto con el señor carrillo porque cuando he tenido la oportunidad de que me toque partidos con él o con paco gabriel extraordinarios analistas el señor carrillo vamos a ir con él lo que anda de repente empieza a dibujar le pediste permiso no pensaba que luego con mucho respeto y siempre porque el señor carrillo en cuanto arranca un partido empieza y hace circulitos y hace palitos ya se mire 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 usted le juro por dios que sí así parecen eh que esto esto para ti eso ya es física cuántica física cuántica el señor carrillo después del enlace con león lecana nos va a decir qué significa cada bolita cada palito porque créame los técnicos tienen siempre como que otro 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 tema para poder ponerlo en un papel y plasmarlo y la verdad que iba a poner algo de ti pero que fue lo que me tomaste la hoja antes pero nada malo no por supuesto que no no siempre ibas a poner un corazón palabras de aliento un corazoncito por supuesto no en la otra hoja son los que fueron a la tribuna ahí estás tú créame y eso siempre lo he visto en me tocó un partido vamos con león lecana pero me tocó un partido que en una en una hojita así ya había planteado las dos alineaciones de los dos equipos y ya había puesto los parados el señor carrillo león lecana está en el aeropuerto la salida de tigres y lo que pasa con guiñac querido león como andas un saludarte saludos ángeles ya los tigres viajan hacia monterrey para concentrarse esta tarde en la final de vuelta del fútbol mexicano el próximo domingo en el estadio universitario lo hicieron con andré pierre guiñac con un collarín evidentemente se ha inmovilizado el cuello del delantero francés luego del esguince cervical grado dos con el que fue diagnosticado guiñac fue llevado al hospital justamente después del choque con bruno valdés todavía el partido estaba en juego en el estadio azteca abandonó la clínica al sur de la ciudad de méxico ya de madrugada para dirigirse a su hotel de concentración con el resto del plantel esta mañana desayunó normal lo veíamos serio después con collarín en todo momento atendió algunos fanáticos en su camino hacia el filtro de seguridad para pasar a la sala de última espera de hecho el vuelo de tigres se retrasó durante más de una hora por el banco de neblina que cubrió las pistas del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y esto hizo que se suspendieran temporalmente las actividades en esta terminal aérea por la mañana pero finalmente los tigres pudieron trasladarse ya hacia monterrey y tener la práctica esta tarde en el estadio universitario por ahora ángel compañeros la directiva de tigres no ha solicitado de manera oficial a la comisión disciplinaria que se abra una investigación de oficio por la jugada en la que sale lesionado guiñac y tampoco por aquellas acciones en las que ricardo el tuca ferretti considera que tigres fue perjudicado fuerte abrazo regreso con ustedes a los capitanes bueno que pública guiñac regresamos a monterrey gracias por sus buenas vibras ojalá nos veamos o nos vemos el domingo así lo pone en el volcán saludos a toda la raza ver paco yo me imagino a mí me operaron de la columna dos veces y cuando ya no soportaba los dolores de plano no podía ni caminar aquí guiñac va caminando pero lo que me llama la atención es que trae colgada una mochila si yo les platicaba álex y a mario en la junta previa que yo tuve un accidente automovilístico me pegaron por atrás un golpe mucho más fuerte que el que recibió el francés y anduve con collarín un mes y estuve con esguince de segundo grado eh tuve cuidados extremos no si me llama la atención lo de guiñac caminando en el aeropuerto pero insisto es que yo no no quiero que suene lo que te estoy comentando como que descalifico al cuerpo médico de tigres o al propio francés no cada historia es distinta y cada historia es diferente pareciera que el golpe de bruno valdés no era para tanto pero bueno vamos a a esperar si hay contacto sí claro que si hay contacto si hay contacto es penal es que no porque no todos los contactos son penal lo entiendo pero pero es un contacto por la espalda y lo busca valdés y lo busca valdés si lo busca valdés pero todos para mí no es no es penal porque este tipo de contactos en el fútbol siempre buscas tener cerca al rival tener contacto con el delantero en este caso para mí no existe penal ahora las consecuencias a mí me sorprendieron me llama la atención lo que sucedió posteriormente yo espero que él esté bien sobre todo importante claro de salud ahora coincido con álex como se dieron las cosas ahora si no juega genial para como viene américa y para como está tigres yo lo veo más parejo que nunca hasta el final mario qué piensas acuerdo tema míralo hay arrastrando su maleta de entrada si es tu figura tanto te cuesta y todo estás en el aeropuerto porque así le dices señor malato mi maleta ni maleta colgada ve nada más la maleta de la mamá vacía no llegaba lleva algo la lleva peso seguro y desde el movimiento para ponerte una vaca con una mochila de esas claro en el cuello no estás es más en el giro para quitarte tú la maleta debería de entrar al hogar no tendría que entrar al hogar escuché si te hubiera pasado a ti escuché hace rato en la junta que te hubiera pasado a ti tú no podrías jugar pero yo insistí que sí yo se podría jugar pero me recupero de verdad una inyección y listo que estaría entonces yo te decía el cuello fuerte no seguimos a ver señor es de la oficina estamos estamos en al aire este a ver señor carrillo si yo te decía que por supuesto espero que esté sano porque es un gran jugador y y lo disfrutamos todo te parece falta a ti eh no ni esta ni el penal para nada es decir el penal tampoco existe estamos de acuerdo varias jugadas normales históricamente cuando méxico ha sufrido en pelota parada y que no puedes competir en te haya escuchado cualquier cantidad de veces el tema de chócalo moléstalo nada más sácalo un poquito es lo que veo yo en la de bruno valdés y giñac se va echando para atrás bruno valdés ve y sabe que la pelota los va a echar a los dos y simplemente pero yo nunca veo la intención de ir derribarlo porque la pelota va hacia giñac se da cuenta que giñac no va a llegar y nada más lo espera y hace un no para mí no es penal ahora ayer escuchaba felipe que sí que hay un contacto pero de esas en los tiros de esquina o en pelota parada de de recargones solamente para incomodar para que no brinque con facilidad o te iba a decir algo por ejemplo yo le hice muchas veces sobre todo en europa porque no somos tan altos como paco por ejemplo somos más o menos como tú y yo así tienes que entonces tienes que buscar que no arranque si me explicó no no tanto cargarlo pero que no arranque porque ese arranque es el que se impulsa y te da la diferencia del salto pero yo estoy de acuerdo es un empeño normal el otro tampoco para mí se hace penalti yo veo otras cosas más graves de los tigres mucho más graves de los tigres otras tantas de la médica para mí fue la médica fue mejor ayer globalmente fue mejor escudo mejor intención escudo tigres perdón escudo tigres yo creo que le funcionó pero para mí este está muy lejos muy lejos tengo dos hice dos jugadas ayer está muy lejos de lo que nos puede presentar de lo que yo creo que puede hacer tigres tigres puede jugar mucho más y mucho mejor de una mejor manera ayer lo vi demasiado atrás vía a los dos extremos que son muy importantes la lateral derecho bis y lateral izquierdo bis lo que es adán y aquí no significa bis para los que nos escuchan si el lateral derecho normal y otro lateral derecho a un ladito que era dam jolendam jolendam estaba marcando a zamudio en vez de que zamudio se preocupara por dam si me explico eso se me hace algo anormal pero iba ganando los tigres vamos a analizar en el siguiente bloque todo el partido conoce el estado azteca desde niño si bueno no te acuerdas que estaba la puerta siete y las siete bis así claro entonces vamos si vimos una final no a la altura de lo que se esperaba con los planteles con los millones de dólares que hay que pena si la final pierde guignac más allá de si es falta no es falta si valdez fue con intención o no que creo no debería ser suspendido valdez de hecho tigres no es no debería nada más agrega que guignac si se pierde la final de vuelta no puede la falta yo creo que si bruno valdez porque bruno valdez solamente se voltea si bruno valdez toma vuelo digamos dos o tres pasos para chocar a guignac automáticamente es penal él se voltea y lo espera para mí por lo mismo no es penal ahora hay que tomar en cuenta lo que menciona mario es es claro no el el tema táctico si américa fue superior yo entiendo que américa dio lo que dio aún con el viaje porque el trajín no es un tema menor y no sé si le vaya a pesar más en el partido de vuelta y lo de tigres también 18 días sin la competencia a mí no me sorprende lo que pasó ayer lo que yo vi ayer me sorprendería y no me agradaría si la liguilla se hubiera jugado normal con todo lo que hubo las circunstancias que hubieron en torno a esta peculiar final me parece normal lo que se dio ayer platicamos algunos ingredientes que tuvo la final ahora nos vamos a parar o vamos a hablar del parado táctico de lo que vio mario de lo que vio paco de lo que vio alejandro quién es favorito y tenemos algunas jugadas que nos va a presentar el señor carrillo hacemos pausa estamos en los capitanes es